Lo que va de enero a mayo, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ha reforzado los operativos de control en los establecimientos que están bajo su categoría. Nuestro accionar oportuno permitió el control y la vigilancia sanitaria de 11.752 establecimientos. Verificamos el etiquetado de 19.449 productos, que todos estos se comercializan a nivel nacional. También hemos realizado tomas de muestras de 909 productos entre medicamentos y alimentos. Dichos controles se lo ha realizado de forma independiente como ARSA, pero también la entidad ha tenido el apoyo de la Policía Nacional, SRI, Aduanas del Ecuador, Fiscalía, Intendencia, Comisaría, entre otras instituciones, quienes durante este tiempo han encontrado novedades. Nos ha permitido la detención y el decomiso de 2.207.869 productos irregulares sin registro sanitario o notificación sanitaria y que habrían provenido del contrabando con un total de 117 establecimientos clasurados, 94 pertenecientes a alimentos y 23 a medicamentos. Los productos que fueron detectados como extraña procedencia, las autoridades enviaron a los distintos laboratorios para los estudios pertinentes. Con el apoyo de laboratorios privados y universitarios, se ha fortalecido la capacidad analítica de ARSA para la vigilancia de productos con el objetivo de detectar mediante estrictas pruebas que no tengan contaminantes nocivos para la salud, como por ejemplo metales pesados, plomo, cromo, arsénico, entre otros. Los ciudadanos también pueden formar parte de los controles, pues quien verifique un producto aparentemente no apto para el consumo humano o que un establecimiento no cumpla con los requisitos necesarios, para su funcionamiento podrá denunciar a través de la aplicación ARSA móvil o a su vez acercarse a las oficinas de esta entidad. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.